El que tuvo un gran debut a nivel selecciones es Matteo Rettegui. En el partido entre Italia e Inglaterra convirtió su primer gol a nivel selecciones. Aunque fue con sabor amargo porque Inglaterra terminó ganando 2 a 1. Ah, y un dato de color es que Harry Kane se convirtió en el máximo goleador de toda la historia de Inglaterra. Se debatió mucho en la semana si Rettegui tendría que ser convocado para Argentina. Pero te pregunto a vos, ¿está mal que Scaloni no lo haya convocado?